¿Se han dado cuenta que a veces en las páginas web en internet hay menús desplegables? ¿Y verdad que tienen ganas de hacer algo así en PowerPoint? Bueno, hoy aprenderás cómo hacerlo. Hola, ¿qué tal? Soy Hasguzman. Espero que tengas un excelente día porque aprenderás cómo hacer un menú desplegable de este estilo en PowerPoint. Muy sencillo, dinámico, fácil y lo puede hacer con cualquier versión de PowerPoint. Primero lo primero, vamos a PowerPoint y yo ya tengo hecha mi diapositiva, tengo todas mis páginas normales y quiero aquí crear mi menú desplegable. Iniciamos insertando una forma, un rectángulo. Vamos a insertar un pequeño cuadro. Le quitamos el contorno, sin contorno, en relleno le damos negro, completamente negro. Clic encima y escribimos, ponle una letra bonita, la que más te guste, me gustaría esta. Y vamos a duplicarlo, para ello presionamos la tecla control, arrastramos. Arrastramos, aquí, control, arrastramos, perfecto, nombres. Y algo importante para poder usar bien este efecto es usar el panel de selección. En el botón de inicio nos vamos a seleccionar y activa el panel de selección porque a cada uno de estos vamos a tener que darle un nombre. Este, como ves, al seleccionarlo, aquí también se selecciona. Lo voy a cambiar el nombre a comidas, esta bebidas y así el otro. Es importante que tengan los nombres para que no se te complique más adelante usar los desencadenantes. Puedes hacerlo sin darle nombre, pero te lo sugiero, ponles nombre. Se te va a facilitar mucho. Cerramos el panel de selección, nos vamos a insertar, insertamos otra forma. Y hacemos exactamente lo mismo, le quitamos el contorno, le ponemos un relleno negro, pero este quiero que tenga cierta transparencia. Para ello presionamos este pequeño botón de aquí, en estilos de forma. Y cuando salga el menú de formato de forma, donde dice transparencia, vamos a agregarle transparencia. Este vamos a darle control, arrastrar, para que se duplique hacia abajo. Control, hacia abajo. Y estos van a ser los submenús. Presionamos uno, le vamos dando nombres. Seleccionamos todos y le cambiamos el tipo de letra. Cerramos este panel. Y ahora sí, viene lo interesante que es donde va todo a tomar algo de sentido. Vamos a usar animaciones. Pero para entender cómo funcionan los desencadenantes, que es justo lo que vamos a estar haciendo ahorita, te recomiendo ver el video que hice sobre desencadenantes, para que entiendas qué es lo que vamos a estar haciendo. Aunque si no lo has visto, también puedes hacerlo. Únicamente nos vamos a seleccionar. Como vamos a trabajar con animaciones, nos vamos a donde dice animaciones. Panel de animación. Y quiero que estos aparezcan cuando presione el botón de comidas. Entonces seleccionamos estos, animaciones, y elegimos, ya que los tenemos seleccionados, el que dice desvanecer. Perfecto, aquí en el panel de animación ya se puso que están desvaneciéndose entrando. Recuerda que los verdes es cuando algo aparece. Quiero que estos tres de desvanecer no duren tanto, duren un poco menos. Bien. Y que se desencadenen, es decir, que esta animación funcione al hacer clic en el botón que se llama comidas. Recuerda que para que tenga comidas tuvimos que hacerlo del panel de selección. Bien, aquí dice, cuando presionen comidas, esto va a aparecer. Aquí está el botón del mouse. Al darle F5, presiono comidas y aparece. Perfecto. Ahora, quiero que también desaparezcan cuando presione ese mismo botón. Así que los seleccionamos los tres. Animaciones. Ahora hay que darle donde dice agregar animación. En los rojos elegimos desvanecer también. Y como aquí ya tengo el desencadenante, únicamente tengo que arrastrarlos para abajo para que estén en el mismo desencadenante. Donde está el de comida. En el caso de estos tres, me faltó bajarle la velocidad. Ahora sí tenemos los tres verdes juntos y los tres rojos juntos. Con un clic de diferencia. Es importante que si tienen todos un pequeño mouse aquí, tienes que darle botón derecho que diga iniciar con la anterior. Botón derecho, iniciar con la anterior. Un mouse únicamente en la primera y un pequeño mouse únicamente en la primera roja también. Esto que nos hace? F5. Clic en comidas. Aparece. Clic en comidas. Desaparece. Notas? Perfecto. Y ahora solo hay que replicar este efecto para los otros lados. Seleccionamos este de aquí. Control. Arrastramos. Soltamos. Control. Arrastramos. Soltamos. Nota como al duplicarlo ya nos copió también estas animaciones. Y aunque puedes darle botón derecho y desencadenar y todo ello, es mucho mejor usar aquí el panel de animación. El panel de animación crema que tiene muchas opciones y también está el video donde hablamos del panel de animación. Te recomiendo verlo porque también está muy, muy interesante. Tenemos que crear el desencadenante para el botón de bebidas. Así que lo que haremos es seleccionar este de aquí. Notamos cuáles son. Al seleccionarlo nos muestra cuáles son las animaciones. Entonces vamos a desencadenarlo al hacer clic en bebidas. Perfecto. Ya nos creó el nuevo desencadenante. Este botón también lo escalamos para abajo. Porque también van a aparecer junto con el de bebidas. Y este último también los arrastramos para abajo. Bien. Todos estos están aquí abajo. Todos estos están aquí arriba. Pero nota que no están acomodados. Tienen que estar los verdes juntos y los rojos juntos. Tal como habíamos dicho. Lo mismo en este último. Creamos el desencadenante. Desencadenar. Cuando lo hayas seleccionado desencadenar. Al hacer clic en postres. Perfecto. Tenemos el desencadenante. Ahora estos. Clic uno. Shift. O mayus. El último. Y arrastramos para abajo. Y los acomodamos. Perfecto. Nota como ya están. Tres desencadenantes. El de comida. El de bebidas. Y el de postres. Con sus respectivos elementos. Selecciono uno. Y noto que todos están donde tienen que estar. Así tiene que verse tu panel de animación. Al darle F5. Recuerda que hacemos el juego del emoji. Así que si lo encuentras. Tendrás la diapositiva. Fácil y rápido. Para descargarla. Nota. Clic en comidas. Desaparece y aparece. Clic en bebidas. Aparece. Desaparece. Clic en postres. Aparece. Y desaparece. Y en esencia. Así puedes hacerlo. Con los menús que quieras. Con cualquier submenú. Y cualquier otra cosa. Así es. Con estos desencadenantes. Y de hecho. Se me está ocurriendo. Que puedes hacer también. Una como esta. Una diapositiva. Donde el efecto sea un tanto más. Interesante con iconos. Pero este. Lo veremos en otro video. Así que si ya está listo. Dale a la tarjetita. Porque ahí va a estar. Preparado. Ahora que cambiele los nombres. Todos estos. Y ahora el punto final. Quiero que cada uno de esos botones. Me vincule a cada uno de estos. De estas diapositivas. Les seleccionamos el primero. Pastas. Hay diferentes formas. Pero a lo más sencilla. Selecciona este elemento. Nos vamos a insertar. Y elegimos donde dice acción. Quiero que este botón tenga una acción. Que acción. Bueno. Que me haga un vínculo. A la diapositiva específica. Que en este caso va a ser la 2. De pastas. Aceptar. El de ensaladas. Acción. Y per vínculo. A cuál diapositiva. A la 3. Lo voy a hacer rápido. Para que no nos tardemos demasiado. Pero el proceso es exactamente el mismo. Seleccionas tu botón. Le das en insertar. Acción. Eliges. Hipervínculo a. Diapositiva. Y escoges a cuál diapositiva va a ir. Luego aceptar. Y ahora. Lo más fácil y sencillo de todo. Únicamente tenemos que copiar este menú. Lo seleccionas todo. Control C. Para copiarlas. Y. Control V. En las demás diapositivas. Para que todas tengan exactamente el mismo menú. Seleccionamos todas las diapositivas. Control V. Control V. Y tenemos listo nuestro menú interactivo. F5. Vamos a ver cómo nos quedó. Comidas. Por ejemplo. Pizza. Perfecto. Postre. Pastel. Muy bien. Bebida. Agua. Bien. Jugos. Bien. Pastas. Bien. Claro que si regresas a uno donde ya tuvimos algún menú. Como por ejemplo pizzas. Tal vez se haya quedado este. Porque no ejercimos el desencadenante de quitarlo. Pero al darle clic. Vuelve a ocultarse. No hay ningún problema. Tal vez tengas la opción de que al pasar el mouse por encima. También cambie de color. Se haga el efecto hover. Pero hay que usar macros y otras cosas. Y eso lo complica un poquito más. Yo quiero que sea algo sencillo que puedas hacer fácilmente. Tal vez eso lo veamos después. De momento. Atento al siguiente video. Porque vamos a ver este efecto. Y este efecto es muy fácil de hacer. Atento. Estate al pendiente de los videos. Porque va a haber más efectos similares. Soy Jesus Man. Y estamos en contacto.